Te toca es instance, vato, vato, pato, no lo saques, que no me digas que te va es точно, vato, pátame, blaco, no lo saques que. Te toca es toma, eres another pato, vato, no digas que no tienes pelo en el entierro, caes, sana, pa' que le seas un loco. No digas que no tienes pelo en el entierro, caes, sana, pa' que le seas un loco. Que estaba echándome un anguilante de Myers, la chota no chotea de cantea. Ahora se viene, la chilo, pero bueno que con la taza no va hecho pero el vato se me lo Aguete y agua con la tira, se me halla la mano y la masa y ya está en el puño De lo que a ti vale el vato, vato, no lo saques, no me digas que te pate, 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 no lo saques De lo que a ti vale el vato, de lo que a ti vale el vato, vato No digas que no tienes pelo en el entierro, pues esa gana, porque la se está loco Caite cadáver, ya caite cadáver, ya caite cadáver, ya caite cadáver, chiquitito Caite cadáver, ya caite cadáver, mamacita El ritmo de la noche Te toca a ti para el vato, vato, no lo saques, no me digas que te pate, 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 no lo saques Que te toca a ti para el vato, te toca a ti para el vato, vato No digas que no tienes pelo en el entierro, que ya sana, porque la se está loco Y esa mañana me boquilla, no tengo el carnaval, la chata no lo jotea, tenga teatro Esfermina, da chilo, pero el vato que lleva, la casa está vecho, pero el vato son velos Aguete que a vos la tiro, se maña la mano, y la pasada ya está boca, tóche De lo que a ti vale el vato, vato, tú lo saques, no digas que te vete blanco, no lo saques Tóca te y barrele, bato, 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 bato Ahí está, ahí está la bulla, el grito, la alegría Ulises Corral y Sebastián Guerrero Allá en la pasarela, calle Marino El ambiente